Y seguimos con el caso Otebrecht, ya que presidentes de las cámaras legislativas contratan asesores internacionales para explicarles a los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana cómo manejarse ante la opinión pública por este caso. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de la ciudad y nos presenta los detalles. Adelante, Juan, buenas tardes. Gracias, así es. Buenas tardes. La revelación la hizo el diputado por el Distrito Nacional, José La Luz, quien informó que los consultores internacionales buscan darle información a los senadores y diputados peledeístas cómo deben de manejarse ante el problema surgido por el caso Otebrecht en la República Dominicana. Planteó que la reunión con los consultores internacionales se realizó a pedido del presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pérez, y por la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Esternó, que salió incómodo del encuentro, pues no estar de acuerdo con los planteamientos hechos por los consultores internacionales contratados por los presidentes de las cámaras legislativas. Bueno, esa fue una reunión para nosotros como legisladores, ver las posiciones públicas que debemos tomar frente al tema de la crisis de Otebrecht. Lo único que yo no estuve de acuerdo con algunos enfoques que trajeron unos consultores internacionales, y como no los compartí, preferí salir. El encuentro se realizó en el día de ayer a puerta cerrada en uno de los salones del Congreso Nacional y participaron los senadores y diputados peledeístas. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.